Mi nombre es Pedro Gress y soy el creador del Método Gress. Un hombre que ha revolucionado y ha impactado. Los mitos me tienen gordo. Le puse su nombre. Vamos a ver qué hay detrás del Método Gress. Bacar detalles, saca. Eso, pero lo podemos lograr. Y exceso de fruta. Después de 10 años de hacer todo tipo de dietas, con las que lo único que conseguí fue terminar cada vez más gordo y enfermo, me diagnosticaron que sería diabético. La diabetes puede producir glaucoma, catarata, ceguera, amputación de los dedos de los pies o los pies enteros, disfunción eréctil, daño renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales, Alzheimer y cáncer. Esa no era la manera como quería terminar mis últimos años de vida. Me ofrecieron hacer una cirugía bariátrica. No quise hacerlo. Investigué estudios científicos, libros, documentales, seminarios y charlas y comencé a experimentar con mi propio cuerpo. Eliminé todo mi exceso de grasa corporal. Esto significa que tengo un riesgo extremadamente bajo de sufrir un ataque cardíaco en los próximos 10 años. Descubrí que las recomendaciones oficiales están llenas de mitos y muchas de ellas lo único que buscan es que sigamos gordos y enfermos. En este minuto hay en el mundo 425 millones de diabéticos y se espera que sean 650 millones en el año 2045. El 76% de lo que están comiendo nuestros niños en Chile, una vez que lo digieren, se convierte en azúcar. Hay algún desayuno por ahí que dice pan con manjar a los niños más obesos de Chile. Son miles las personas que han obtenido resultados. El método Gress no es una dieta, es un estilo de vida que te permitirá eliminar exceso de grasa corporal, mejorar tus indicadores de salud y lo más importante, sin pasar hambre. Gracias. 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 Gracias.